Sí, mi papá se fue conmigo a Aswan el motor y yo con el saxofón aquí, o sea, desde aquí hasta Aswan un motor, mi hermano, a tocar con Pedrín. Y, o sea, yo soy el vivo ejemplo de que a veces tú no tienes ninguna posibilidad. Después de hacer conciencia años después, fue que dije, wow, pero ese ambiente era una cosa increíble, fuerte por todos los lados. Tú sabes, ser madre también es otra carrera, señor, o sea, esto es increíble, o sea, hay que ponerle como la tercera carrera mía. Tú recibes bloqueos, bloqueos de hombres que también tocan, que son colegas tuyos. No un bache, pero uno de los procesos más difíciles al inicio de mi carrera. Gracias a Dios, estamos aquí en un capítulo más agradecido de cada uno de ustedes. Que se suscriben, que nos dejan su comentario sobre cada una de las entrevistas. Unas muy humanas, unas un poquito controversiales, la parte política, entre otros temas. Pero hoy nos acompaña una joven que entre talento y disciplina ha logrado calar muy alto, tanto así que es de los top del país, no de una región, no del sur, es de los top de República Dominicana. Ella es profesional, tocando lo que es saxofón. Además, ella por sinuria se le quería tirar, ella estudió Derecho. Derecho. En el capítulo de hoy vamos a compartir con Naya, conocida como Naya Jazz. Hola. Bienvenida. Gracias. Bueno, aparte de Derecho también tengo la licenciatura en Música. O sea que Nuria se me puede tirar, tú sabes. Y no va a haber problema. Gracias por la invitación, José. A ti y a todo tu equipo. Realmente, muchas gracias. Este proyecto es muy bonito. Veo que se proyecta bastante bien porque dentro de los talentos, vamos a decir, locales que tenemos. Hay gente que necesita conocer la historia, que necesita conocer detalles, tú sabes, para, vamos a decir, tener un referente de, oh, yo quiero ser como ella, o qué paso con esto. Entonces, realmente igual te felicito. Y nada, gracias por invitarme. Gracias a ti por asistir, por venir a compartir también parte de tu talento, porque aquí tenemos un saxofón. Claro. Y ahorita, para los que no saben lo que es el saxofón, ahorita vamos a presentar tal vez unas imágenes, unas cuantas cositas. Pero, vamos a conocer un poquito de ti, de tus inicios, de dónde nace Naya y cómo es la parte socioeconómica, el crecimiento. Ok, mira, yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá le dicen Jen, él es evanista. Mi mamá, obviamente, era doméstica. Tú sabes, en la casa hacía los quehaceres domésticos y se dedicaba a atenderme. Cuando yo cumplo ocho años, mi papá dice, bueno, esa muchacha se... Bueno, déjame evitar decirle los términos. Dale, yo le pongo un pi. Esa muchacha se mueve demasiado, hay que buscar algo que hacer con ella, porque, bueno, el dientero para arriba y para abajo. Que lo patine, que el motor, que... Y bueno, salieron de ese dolor de cabeza inscribiéndome en la escuela de música, en la academia. Inmediatamente ingreso a la escuela de música, vamos a decir que me enamoré de la música y dentro de todo esto, la disciplina. O sea, yo duraba ocho, fácilmente, fácilmente, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y si no tenía clase en el colegio. O sea, eso era algo increíblemente que mi tiempo totalmente estaba allí. Inicialmente no estuve con el saxofón, sino con otros instrumentos. Tú sabes que aquí en la escuela uno tiene esa facilidad de que tú puedes explorar todos los instrumentos que tú quieras. Creo que son... que te permiten estudiar dos o tres al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, yo tenía la guitarra, yo ahí con Dante le daba la guitarra. Cuando él no tenía nada que hacer, iba y me le sentía bajo la mata. Y bueno, después venía Kennedy y agarraba el clarinete. Después con Andrew, que el piano. Entonces, realmente son recuerdos muy bonitos. Porque no había limitación, tú sabes. No abiertamente podía elegir, tocar, hasta que un día bolo, a quien estimo bastante. Me dice, mira, tú tienes mucho potencial. Yo creo que te iría bien con un saxofón. Entonces, él tenía un saxofón guardado, marca Kohn, lo recuerdo. Y me dijo, mira, esto es para ti. Me lo prestó. Y óyeme, a los tres meses yo estaba ya... Y él me dijo, mira, demasiado bien. Tienes talento, solo es explotarlo. Y bueno, con la dedicación, tú sabes, el esfuerzo diario. Así fue creciendo. Qué chulo. Pero esa parte de que tú estudiabas en el colegio de la Alta Gracia. Y él me contaba esa parte, que tú tenías una hora libre y te ibas para la academia. Óyeme, los amigos míos vivían... Mira, todos los juntes. Que vamos para la casa de fulanito. Yo no aparezco en una foto, porque en estos días estaban despolvando álbumes. Los TBT. Y yo no aparezco en una. En una. O sea, yo tenía una fiebre tan grande con la música. Que no tenía espacio ni siquiera para socializar con los amigos. Y ellos dicen, óyeme, tú... A ti nadie te veía. Y es bueno. Que antes, cuando la escuela no estaba construida como está ahora. Que eran árboles. Entonces, me dijeron, mira, en ese ladito ya venía todos los días. Se sentaba ahí. Se iba. Cuando nos íbamos nosotros a comer. Y si tenía una hora libre, volvía. Sí, sí, sí. Realmente, recuerdos muy bonitos. Tú sabes. Vamos a decir que tuve toda mi enseñanza en teoría de lectura musical aquí. Aquí todo lo que prácticamente luego sí perfeccioné. O sea, porque Bolo siempre... Después de la escuela quería, mira, que el conservatorio, que vamos a prepararnos, que los exámenes. Que siempre íbamos a festival y socializábamos con músicos también de la capital. En el aspecto escolar y de banda. Pero luego, viene otra persona súper importante en mi carrera, que es Nenito, el de la Pimentel Van. Y pues bueno, Bolo le dijo, mira, ya está lista, llévatela. Y nada, ya sacás a Leo de oído en la casa. Y Nenito, todos los días también, aparte del estudio que yo le dedicaba, me buscaba mi casa y me decía, vamos para el patio. Hablando de tu casa. Sí. Entonces, nos hemos oído mucho por la música. Pero, ¿qué opinaban tus padres? De que tú parabas tanto tiempo en la escuela. Entonces, la parte también de los estudios. Porque muchas personas lo ven como de la música no se vive. Que eso es totalmente falso. Claro. Yo tuve el apoyo totalmente. Principalmente de mi papá. De hecho, yo te voy a decir, mi papá se fue conmigo a Aswan, el motor. Y yo con el saxofón aquí. O sea, desde aquí hasta Aswan, un motor, mi hermano, a tocar con Pedrín. Eso te interesa. Ah, toqué con Pedrín y el solazo. Mira, yo me imagino que yo llegué toda de greña así, como explotadísima. Y fuimos allá a un ensayo con Pedrín. Una orquesta que había en Aswan. Pero es algo, es como que todo se entrelaza. Porque en Aswan, en una de las presentaciones, me veé Darling de los herederos. Estaba yo tocando con Pedrín. Y pues bueno, él para localizarme preguntó, y esa niña, yo quiero que ella toque conmigo en la capital, en mi orquesta. ¿Qué edad tú tenías? Como 17. 17 años. Y pues bueno, te digo, él llamó aquí, el emisor, a todos los lados. Y me localizó mi tío Ito, que tienen colmado aquí. Y después me llaman, mira, que te están llamando. Y yo estoy como, que espérate. Y pues bueno, me localizaron y fui al ensayo en la capital. Y obviamente la gente se sorprendía. Primero por el tema de ser mujer. Porque tú sabes que este medio es dominado por hombres en este instrumento y en lo popular también. Es un reto. Es doble el reto. Tanto en la preparación profesional como en el manejo. Y qué te digo, de verdad, siempre tuve el apoyo de mi papá. Siempre, para todos lados, conmigo, para arriba y para abajo. Pero nos fuimos con Nito, nos fuimos a Azoa, vamos por Santo Domingo. Pero ¿con qué banda te iniciaste? Ya estás en la academia, estás tocando en la academia. Pero ¿cuándo empiezas a sacar tu talento de ahí? Aquí en Ocona con un nenito. Un nenito. Ahí fue que yo cogí el calle. Calle, porque no solo basta con la teoría y, tú sabes, la preparación escolar. Tú necesitas cierto empuje. Que al momento de tú enfrentarte a una banda, tú sabes, ya un poco más reconocida, lo necesitas. Entonces. ¿A qué edad empezaste con nenito y que tú le decías a tu papá para irte a una fiesta con 15, 16 años? Bueno, sí fue como 15, 16. Más o menos. Y él siempre iba conmigo. Porque a mi papá le gusta también el movimiento, no te creas. Entonces, él se iba conmigo, el naranjal. Yo recuerdo tocando en gallera, en tatón, en casa de muchas personas también que contrataban a nenito. Y él se tiraba para allá, tú sabes, no siempre. Aquí en la tarima, en las patronales. Obviamente ya cuando llegué a Santo Domingo, él sí dijo, bueno, pues ya tú debes continuar tu camino sola. Porque es mucho, entonces. Pero él siempre me acompañó. Entonces, ¿tuviste tal vez que madurar antes de tiempo? Mira, tú sabes que cuando pasan los años es muy difícil uno juzgar con la madurez de hoy el pasado. Como yo decir, ok, sí maduré a tiempo, no maduré, realmente todo fue pasando. Y yo te puedo decir que el tema de tú tener que costear tus estudios, tu casa, porque tú sabes, la música empezó a ser un trabajo. Ya no era un hobby como salir a, vamos a decir, a gozar con nene. Se puede decir que sí, que tuve como que tomar responsabilidades temprano, como a los 18 años. Porque me fui al conservatorio a los 17 y pues bueno, empecé a tocar inmediatamente en las bandas y orquestas de Santo Domingo. Se puede decir que sí, pero a la vez, madurez, madurez, puedo decir que después de cuatro años de estar ya de lleno, de lleno. Y no lo veo tampoco que fue antes de tiempo porque fue el proceso y así tenía que pasar, tú sabes. Uno siempre como que se empuja, dependiendo de la necesidad que tú tengas a crecer, tanto personalmente como en lo profesional. O sea que... Entonces, en esos cuatro años que duraste madurándote, ¿qué fueron entonces esos baches que tú dices, con esto no fui madura? Se puede decir que aceptar tocar con todo lo que me decían. Tú sabes que al inicio uno cuando comienza una carrera, cualquiera, hasta un médico, te llaman para la pollera, sacarle una uña a un pollo y ahí tú llegas. Sacarle las uñas porque tú quieres dar a conocer tu talento. Entonces, yo me desarrollé, me desarrollé en el mundo del mambo. Ahí yo toqué con Tito Swing, toqué con... Yo ni recuerdo todos los nombres de Tueso Mambero con los que yo trabajé. No digo que fue un bache ni nada por el estilo, pero sí era un ambiente muy fuerte para alguien tan joven, tú sabes. Que gracias a Dios no me contaminé porque después de hacer conciencia años después, fue que dije, wow, pero ese ambiente era una cosa increíble. Fuerte por todos los lados. Y obviamente la gente siempre me quiso. Mis colegas nunca se propasaron, tú sabes, porque también ser mujer en este medio es un poquito... Esa era mi siguiente pregunta. Si no habías recibido muchas propuestas indecentes. Sí, 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 de todo. Joven, bella. Claro que sí, entonces dentro de eso, junto a la ignorancia, tú sabes, porque tú estás ahí por trabajo, pero las personas que están en ese medio ya son personas que son tigres, por así decir. O sea, hablando del mambo, de ese medio. Sí recibí propuestas, obviamente mi pareja, con la que duré muchos años, la conocí en ese ambiente. O sea, que puedo decir que de lo malo del ambiente, que era en medio de todo eso tigre. O sea, la gente me decía, pero ¿cómo tú puedes estar? Una muchachita que se te nota que tú... En medio de todo eso tigre. En medio de todo eso tigre. En medio de todo eso tigre. Entonces, no, profesionalmente sí me ayudó mucho, me ayudó mucho. Porque se fomenta mucho la creatividad en el merengue de mambo. O sea, tú tienes que meter mano y meter piña. O sea, tú tienes que sacar un mambo ahí en la tarima. Y obviamente tú tocas en todas las partes del país. O sea, en Bánica, yo recuerdo llegando a mi casa a las seis de la mañana. Ay, yo recuerdo eso y digo, Dios mío, juventud, divino tesoro. Así, mira, muriéndome. Así, Dios mío. Entonces, creo que ese fue lo único que tal vez... Fue, no un bache, pero uno de los procesos más difíciles al inicio de mi carrera. Sí. Entonces, preguntan, ¿estás soltera? Ay, Dios, ¿por qué tú me preguntas eso? Dios mío, no me quiero meter en rojo. Soltera no sola. Respondí por ella. Dije, pi, ¿se puede pasar? ¿Orden? Dije, no tenemos shock, pero date un trago. Dime que no, pensamos mucho. Ay, Dios mío. Entonces, estudias en el conservatorio. ¿En qué momento tú trabajando con todas esas bandas, la música? ¿Cómo te nace el estudiar Derecho? Mira, realmente, después de vivir todo esto en la escuela de música, llegar al conservatorio, no me iba tan bien económicamente, porque al inicio uno está, tú sabes, en pañales te pagan poco. Yo decido inscribirme en la UAS, porque me quedaba súper cerca del conservatorio. Le hago la pregunta. ¿Nas has alguna experiencia de huelga? Ay, sí. Ay, Dios mío, sí. ¿Quién? Mira, no, no, no. Yo después me salí y me fui a los dos años a Utesa. No aguanté, no aguanté, porque yo con este tuche aquí arriba, caminando eso tan largo, hasta las esas Nicolás Penso, señores. Y ese calentón para coger la clase de música, después coger la guagua, o sea, es una cosa que es fuerte. Yo después me fui a Utesa y me gradué en Utesa. ¿Tú aguantaste el calentón de madrugada, el mambo, los tigres, y la UAS no? No aguanté la UAS, señores. No la aguanté. No, no, no. Es que yo recuerdo una bomba lagrimógena y una cosa. No, 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 no. Y con esto arriba, entonces era como cuidarme yo, pero también esto, porque eso cuesta unos cuartos. ¿Tú sabes? Mi primer sesofón, con todo el esfuerzo del mundo, me costó 12 mil pesos, señores. Pues a mí eso eran todos los cuartos del mundo. Y yo andaba con esto enganchado y yo dije, no, porque eso es mi herramienta de trabajo. Si esto aquí a mí se me explota, me caigo, me lo roban. Estamos hablando de 2006, 2008, por ahí. 2006. No, 2007. Fue cuando yo llegué al conservatorio. Yo tenía 17 años. Yo nací en el 90. Mira, yo olvido los cálculos. Yo no sé, un año de eso. Tiro todo hasta la edad por aquí. Ay, sí. No importa. ¿Pero por qué derecho? Me gusta muchísimo la lectura, vamos a decir. Y también defiendo mucho, qué decirte, los derechos humanos. Como que soy una persona muy empática. Igual las injusticias nunca me han gustado. Entonces, como que, espérate. Buscaba como una carrera que también me apasionara, tú sabes, para poder dar el 100% en ella. Y pues fue derecho. Si no era esa, era arquitectura. Pero arquitectura era muy parecida a la música, porque al final es arte, es diseño. Entonces, me fui por el derecho. Me fui por el derecho. Pero en algún momento, ¿lo has aplicado? Sí, sí, claro, claro. De hecho, con mi pareja anterior, teníamos una empresa. Allí yo me encargaba de todo el tema laboral, reclutamiento también del personal. Y todo lo que es derecho corporativo, tú sabes, todo lo que es proceso con la Cámara de Comercio, incorporación al RNC, todo lo que tiene que ver con el registro de proveedores del Estado. Y todos esos temas corporativos que se necesitan, tú sabes, para estar por la línea. Igual con contabilidad. Al momento que tú conoces ya, tú sabes un poquito de las leyes, te cuidas bastante y tratas de llevar todos los procesos correctamente. Entonces, me desempeñé muy bien ahí, en esa empresa que ambos teníamos. Y obviamente también en el derecho, vamos a decir, civil. Y también inmobiliario, porque he hecho algunos deslinde. Tengo amigos agrimensores. Entonces, uno, tú sabes, el abogado es así, vive en la picota, igual que en la música. O sea, yo estoy envuelta aquí, allí, en todo. Tienes dos tipos de picoteos. Sí, sí, sí. Y tu familia, al ver que estás teniendo ese éxito, tocando con muchas bandas, te graduaste de derecho, ¿cómo se sentían tus padres? Mira, yo soy hija única. Entonces, mi papá, o sea, yo soy la luz de sus ojos. O sea, mi papá... No, pues, irme en el motor para llevarte para abajo. Mucho tengo que quererte. Dios mío. Ahora, una pregunta de ahí mismo. ¿A qué hora se terminó la fiesta? ¿A qué hora arrancaron en el motor para acá? Mira, yo solo recuerdo ese solazo matándome. Yo no sé si el ensayo era a las dos, y nos fuimos a las diez de la mañana, yo no sé, pero era súper temprano, un solazo, pero... Lo relaciono mucho con, tú sabes, sus experiencias de vida, porque vienen de campo, mi mamá viene de limón, te subiste en un jeep tranquila, en un mulo. O sea, es como ahora no vamos un motor, pero la lucha es la misma, vamos con la misma pela. Y nada, o sea, lo recuerdo con mucho cariño. O sea, me llena de agradecimiento recordar esos días realmente. Tú sabes, no lo veo como que, ay, ¿por qué tú hiciste esto? No, 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 al contrario. Entonces, como te decía, yo soy la luz de sus ojos. Él dice, mi hija, qué bien te queda, él siempre trata de darme seguimiento. O sea, cuento con él, cuento con él, tú sabes, un fan número uno. Pero también has tocado con bandas nacionales, internacionales, ya fuera de lo que es el mambo, Marlí Guerra, Manny Cruz, Sergio Vargas, como decía ahorita, innumerables. Entonces, la parte también de él ser fanático, tal vez, de alguna de esas bandas, y que, ay, qué chulo, que tocaste con tal artista. ¿Ya ha conseguido fotos con sus artistas favoritos? Claro, claro que sí. Yo he tenido la oportunidad con dos ocasiones de tocar con Gilberto Santa Rosa cuando viene acá. Igual, hace ya un tiempo con Richie, Rey y Bobby Cruz, también son salseros muy reconocidos. Igual, Juan Liguerra, obviamente, es, vamos a decir, el artista más reconocido de aquí, de la República Dominicana, y he tenido cercanías con él, con las grabaciones, también hemos hecho videos. Y, bueno, todo lo que tú mencionas, he grabado prácticamente para todos, es acompañado a Johnny Ventura en el festival presidente, así como también a Sergio Vargas en Premio Soberano, Premio Cassandra, o sea, todos los eventos top siempre me llaman, me buscan, mira, entonces, fuera de aquí me contratan también para que toque. Por ejemplo, yo estuve en un festival encurazado hace, bueno, yo llegué el domingo, el domingo pasado, y ahí tuve una presentación especial yo sola, delante un público enorme, tocando obviamente los jaleitos, algunos jaleitos, y pues bueno, esas son oportunidades que me ha dado la música, y estar con las personas indicadas, porque te digo, hay que tomar de cada proceso lo que te impulsa a convertirte en algo mejor, entonces, por eso te mencioné el mambo, tal vez si yo me hubiese quedado en ese ambiente, nada que ver, o sea, todavía estuviera tocando ahí como están muchos de mis compañeros que no pudieron seguir escalando, trascender, tocar con otros artistas más reconocidos, entonces, una cosa ha llevado a la otra, y de verdad, yo tengo fotos con todos, con todos artistas, y me quieren, o sea, nada, ya, o sea, un respeto siempre, y eso, tú sabes, me llena de mucha, de mucha satisfacción, porque uno que sabe de dónde viene, cómo ha sido el proceso, uno se mira y dice, wow, sí se puede, sí se puede, tú sabes, me puede. ¿Con cuál de ellos, en cuál escenario, te has puesto nerviosa? Siempre en todos, mira, eso, yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa, pero no importa la experiencia que tú tengas, la preparación, 1500 ensayos, cuando tú estás al escenario que vas a salir, siempre hay un sustico aquí, siempre hay algo, y eso es chulo, eso es chulo, porque te hace ver, aparte de que eres humano, que te comprometes totalmente con tu profesión, y tú dices, ay, no quiero fallar, ay, ya vamos, entonces eso, eso, realmente es bueno sentirlo, es bueno sentirlo, lo malo es tú pararte ahí como, o sea, no hay ninguna pasión, es lo que creo, cuando, cuando tú no tienes esa sensación de miedito, de que, ay, ya voy al aire, o ya vamos a salir, o ya voy a tocar, entonces, eso siempre pasa. ¿Con cuáles que más te gusta tocar? Mira, ahí sí te vas a meter, no, porque yo, yo le grabo, yo ahora mismo estoy con Manny Cruz, por ejemplo, y yo le grabo todo a Manny Cruz, la música dominicana, el merengue en sí, es, tú sabes que el saxofón tiene una parte principal, vamos a decir, uno de los protagonistas, en este estilo de música, y para mí, tocar con Sergio Vargas, tocar con Eddie Herrera, tocar con Manny Cruz, tocar con todos, es lo mismo, es lo mismo, porque al final, las ejecuciones, te llevan el mismo jaleíto, y tú sabes, tú te desarrollas, dentro del estilo. Sí, de preferencia musical, hablaríamos, o sea, estamos hablando que, prácticamente todos son merengues, entonces, si fueran estilos diferentes, tal vez yo pudiera decirte, mira, me inclino más por aquel, pero estamos. Por tu nombre en Instagram, ¿te gusta más el jazz que el merengue? Realmente, no es un gusto, o sea, yo soy dominicana, y uno desarrolla, vamos a decir, cierta habilidad, en el ritmo que tú creces, escuchando, yo soy enferma con mi merengue, y creo que es uno de los estilos, que mejor domino, pero, gracias a ese instrumento, ser tan versátil, o sea, yo puedo tocar, bossa nova, jazz, pop, funk, muchísimos estilos musicales, entonces, mi nombre realmente, a mí me dicen Naya, con Y, pero un amigo, me dice, mira, hay que buscarte un nombre artístico, y entonces, él dijo, vamos a ponerte Naya, para que se relacione tu nombre, con algo musical, pero realmente yo toco de todo, de todo, normalmente, el que toca saxofón, siempre usa el jazz, o sass, como los dos, sí, 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 definitivamente, na sass, como que no, no iba, sí, se quedó en na jazz, entonces, no, y aparte de que, de que, creo que, me da un toque único, porque todos los saxofonistas, aquí tienen sax, por ejemplo, fulanito sax, fulanito sax, fulanito sax, entonces, como que, ahí, en la parte de tu currículum, está la parte de, de profesora, de que no te gastes solo, con la parte de tocar, sino la parte de, de enseñarle, a otros, principalmente de niños, ese amor por la música, sí, es que, yo recibí demasiado, respaldo y ayuda, de muchísimas personas, y, dentro de, tal vez, la misión, de, de una persona, que viene de abajo, que, que recibe tanto apoyo, siempre queda, esas ganas, de que exista un retorno, y, o sea, yo soy el mismo ejemplo, de que, a veces tú no tienes, ninguna posibilidad, de crecer en algo, y, encuentras una persona, que te encamina, y tú puedes lograr, ser grande, ser grande, y lo veo con los niños, a los que, a los que le doy clase, esto es una oportunidad de vida, son niños, tú sabes que, de escasos recursos, viven en una residencia, y es increíble, como la música, le transforma a su historia, de no tener un papá, de no tener madre, a de repente, poder tocar una trompeta, y entrar a una banda escolar, como hay en muchos casos, y, tú sabes, aparte, es algo que me apasiona, porque siento que, que, estoy sirviendo, estoy, estoy siendo útil, para, vamos a decir, y dando un poco, de lo que yo también recibí, una de las cosas que me decía, me dijo Bolo, que fue que, que descubrió tu talento, con el saxofón, es que desde pequeña, tuviste ese, el complemento musical, que es el oído, para la música, la parte de la disciplina, el aprendizaje con, con la lectura, entonces, como que, se te quedó eso de, de él, digamos, esa parte de, de buscar el talento, en los demás, y que se desarrollen. Sí, sí, realmente sí, es lo que te digo, es como, retornar un poco, de lo, de lo mucho que recibí, de recibir, y es gratificante, o sea, tú no te imaginas, lo bien que se siente, ver que un niño, que apenas, que no es disciplinado, entonces, mira una cosa, los muchachos más jóvenes, los que no aguanta la profesora, son los mejores, en música, porque son los más inquietos, son los que, lo que tú lo ves, profe, saco la trompeta, profe, y cómo hago esto, entonces, es increíble, de cómo, cómo a veces tú, tal vez en un área, no, no, no te quieran, o tú, mira, llévate a ese muchacho, en matemáticas, y en mi caso, mi papá dijo, increíble a esa muchacha en algo, porque yo no, eso no me va a aguantar aquí, jugando bolita, con la gomita, la cosa, metí, que dónde está, que en el barrio, que bueno, en fin, y me apasiona mucho, realmente, el poder, dar un poco de lo que recibí, hay otra parte que resaltaste, y es que este es un mundo, de hombres, entonces, tú te has identificado un poco, en tus redes, y lo que expresas, la parte de que la mujer, se sienta como empoderada, de que la mujer sepa que se puede, que se puede llegar, o sea, háblame un poquito de esa parte, sí, de hecho, yo fui como la primera, que viene, puf, y sale así, tocando bien, ese instrumento, entonces, hay muchas niñas, que me tienen de referente, y fuera de aquí internacional, también, o sea, yo estaba en Colombia, he estado en Miami, he estado, en Curacao, me llegan también, muchos feedback, de chicas, que dicen, wow, pero después de verte a ti, yo quiero ser como tú, anteriormente, o sea, era imposible, primero, vamos a decir, por el tema social, que siempre la mujer, tú sabes, vamos en evolución, y ahora sí se puede, tú decir, ok, me empodero en equis profesión, y puedo desarrollarme, pero, realmente, ha sido un reto, un reto en este ambiente, pero muy grande, primero, porque, tú sabes, ser mujer, tú recibes bloqueos, bloqueos de hombres, que también tocan, que son colegas tuyos, y también recibes, o sea, cosas que te pueden dañar, si no te sabes manejar, y, ¿qué te puedo decir? Sí se puede, sí se puede, siempre que se tenga, obviamente, la disciplina, la preparación, y tú rodearte, de las personas indicadas, yo creo que, con eso, es suficiente, ¿en algún momento, uno de esos, lo que llamas bloqueos, te, hicieron querer, tal vez, desistir, dar un paso atrás, dedicarte solamente, al derecho? Bueno, desde aquí, desde la banda, aquí, del ayuntamiento, yo lloraba, sí, mira, porque las mujeres, somos muy emocionales, es otra cosa, Dios mío, uno, por toda una lagrimita, depende del día, desde aquí, desde la banda, te digo, yo, yo a veces, ay, me ponía a llorar, no, ya voy a dejar esto, sí, porque fulanito, y ok, fulanito aquello, entonces, es un tema fuerte, tú sabes, el uno, como todos los días, decir, sí se puede, voy a continuar, no importa, me limpio las lágrimas, las recojo, me las tiro de perfume, vámonos, pero es un proceso, es un proceso. Pero, y actualmente, ¿cómo es el sentido, el ambiente, ya con el nivel que has logrado, con que ahora eres tú la que brindas la oportunidad, la que abre puertas? Exactamente, antes sí, por ejemplo, musicales que tocaban en el Teatro Nacional, muchos de los colegas hacían comentarios que no debían, como que mira, esa muchacha no está, ella no está preparada, o sea, cosas que tú sabes, que si un director, que el director o el dueño que está buscando, va a dejar de buscarte, porque está escuchando referencias, tú sabes, fue a tuya, y es cuestión de tiempo, tú sabes, para tú seguir escalando, seguir dedicándote, haciendo caso omiso, y o sea, escuchar lo que dicen, y obviamente demostrar todo lo contrario, y no quedarte ahí con el comentario, y decir, ah, no se pueden confirmar comentarios, al contrario, hay que sacar de abajo, y si hay algo que esté mal, tratar de avanzar en ese aspecto. ¿Y cuál es el sueño de Naya? Mira, yo he encontrado pasión en esta profesión, y eso es algo, mi día a día es, es un sueño, porque yo estoy haciendo algo que a mí me gusta, algo en todas sus ramas, porque le enseño a los niños, me desarrollo en bodas, me desarrollo en todo tipo de eventos, me llaman, Naya, mira, tengo tal cosa en casa de campo, cotízame, o sea, me tratan realmente como un talento, me tratan, es algo bien chulo también, o sea, ya yo no estoy tanto en la parte de orquesta, porque, también en otros, tú no vas como pasando de una cosa a otra. Ya tú eres artista. Sí, prácticamente, se puede decir que sí, sí toco con algunas bandas, que es como Manicruz, es la única, con la que estoy ahora mismo tocando. Porque no tienen cómo pagarte las demás. No, porque tienen esos músicos, y aparte de ya, el tema de las orquestas, se hace un poquito difícil, porque tengo dos niños, entonces, necesitan atención, y tú sabes, ser madre también es otra carrera, señor, o sea, esto es increíble, o sea, eso hay que ponerlo como la tercera carrera mía. ¿Qué edad tienen tus niños? Siete años tiene Sara, y tres años tiene Steven. Entonces, ¿cómo te hiciste, en el momento de tener tus niños, la parte de tocar? Me imagino que te dedicaste un poquito más al derecho, porque no podías ir a las bandas. Mira, mira, mira. Te trasnochabas ahora de otra manera. Exactamente. Los primeros meses, obviamente, uno tiene que quitarse, porque el niño, los bebés demandan mucho de uno. Pero siempre tuve la ayuda de mi papá, de mi mamá, del que fue mi pareja. Se quedaba con la niña, yo iba y trabajaba. O sea, que independientemente, vamos a decir, seis meses, ya yo estaba de nuevo tomando, retomando, retomando. Obviamente, con los descansos pertinentes que también tuve que tomar, pero, ¿qué te digo? Todo eso también ha sumado a mi carrera, porque me ha enseñado a comprometerme aún más. Tú sabes, y después que tú tienes hijos, o sea, tú dices, no, espérate, ya mis pasos deben ser más firmes, porque ya tienes dos personas que dependen totalmente, tú sabes, de ti, de cómo tú te manejas, de tus ingresos, sobre todo. Ay. Que ya no cobró mil pesos por fiesta. Dije, mira, tengo 500. Entonces, sí, realmente sí. Entonces, la parte del mundo del arte, ¿cómo te trató la pandemia? Mira, a mí la pandemia me trató súper bien, porque yo en mi casa habíamos construido un estudio, de grabación. Entonces, ya yo tenía, como mi expareja tenía, estudios musicales, ya tenía el micrófono, tenía la bocina, ya tenía el conocimiento en los, vamos a decir, en Pro Tools, que es el canal, vamos a decir, el programa digital de grabación que utilizo. Y mi amor, o sea, yo grababa de mi casa, me mandaban los productores de Puerto Rico, Richard Marcel, de aquí, Dominicana, Pedro Antonio, que es un amigo muy cercano, Dionis Fernández, Eddie Herrera, Yanina Rosado, mira, graba, porque, te fijas, en la pandemia, el arte como que empezó, explotó, explotó, porque todos los artistas se vieron en su casa, así, sin hacer nada, entonces, empezaron a producir música, empezaron a producir música, y realmente no fue mal para mí, porque ya tenía, obviamente, esa estructura preparada para las grabaciones, que todavía hoy en día, o sea, yo estoy en mi casa, tranquila, mira, grábame tal cosa, es el punto, que tú no vives de los shows, exactamente, exactamente, o sea, te digo, la picota aquí, allí, la agresión, la cosa, en un tema que salió de, no importa, estamos fluyendo, bueno, salió, fue así, que como que cada quien grabó, grabó, en su casa, resistiré, en el que, me llama, Antonio González, y me dice, mira, hay una vaina, aperísima, te voy a mandar, para que lo grabé, va a grabar, Nati, Natasha, va a estar, Rubi Pérez, Maridalia, todo el mundo se unió, y mira, vamos, para que te dé un camarazo, entonces, a partir de ahí, fue que después, todo el mundo empezó a llamar, ah, mira, pero tú tienes estudio, graba ya, graba ya, y ahí se quedó, tú sabes, me quedé con ese nicho, como dicen, en qué momento, te volviste millonaria, fue ahí, ay, sí, sí, yo quisiera, chico, pero no, pero veo, que en tu vehículo, hay unas bicicletas, ahí sí, entonces, tú eres, deportista, no, no, mira, como te dije, en mi infancia, mi papá, eso era, mira, muchacha, vamos aquí, sube el motor, yo agarraba el motor de papi, le daba para allá, su four wheel, uff, acabando, patine, bicicleta, entonces, tú sabes que cuando uno es de campo, uno tiene como, cierta libertad, de tú agarrar una calle, y pasarte tres horas dando vueltas por los barrios, y crecí también con eso del deporte, mi papá siempre estaba inventando, mira, uno no patine, toma, ahora, entonces, sí, me gusta mucho el deporte, me gusta bastante, el ciclismo, aquí, bueno, ahora estoy en el MTB, que tú sabes, Palomonte, eso es, no es un deporte que me convenga mucho, porque tú supiste que, con un rayoncito que me pase ahí, ya, no tengo forma de ganarme los chelitos, pero, uno trata de cuidarse, tú sabes, y dentro de, como que también salgo un poco de la rutina, el deporte, tú sabes que, aparte de todo, te ayuda a soltar, soltar. ¿Qué otras cosas haces, aparte de la música? O de correr bicicleta, pero en lo que te distraes, para decir, ay, estoy cansado de los muchachos. No, eso no existe, no, para la madre, es muy difícil desentenderse, nunca, te digo, yo estuve encurazada, y eso era pendiente, que si ya se no, que ya comieron, el niño tiene gripe, que esto, es muy difícil, o sea, es fuerte, pero, a la vez es bonito, es bonito, tú tienes a alguien que dependa de ti, y, lo único que hago es eso, realmente, montar bicicleta, la lectura, y, pues bueno, cuando tengo chance, así, salgo con mis hijos a la playa, y, trato de disfrutar de la naturaleza, me gusta mucho acampar, en estos días, fui al Pico Duarte, y bajé de ahí, vuelta a un disparate, entonces, ya tú sabes, porque aparte de, de, el MTV me encanta, el tema de, de la naturaleza, los ríos, la desconexión, el contacto, con, con la tierra, entonces, es algo muy típico, del que vivo en un pueblo, tú sabes, como que uno, no sé si te gusta, cuando me viene a ver, di que mira, yo no puedo ver una, una lombriz, ay, sí, porque me ha, me ha tocado, de que no, entonces, ¿cuál es que no le gusta, la cucaracha del equipo? Yo no, yo no me acuerdo, ah no, es de otro grupo, entonces, no, no, yo tengo, hombres valientes, de atrás, ¿cómo te llevas, con los demás músicos, de aquí, de Ocoa? Muy bien, bien, realmente mira, está Argenis, que también toca, toca con orquestas allá, somos colegas, él me ha puesto en disposición, su estudio, mira, cuando tú necesites, tú me avises, tú vienes y graba aquí, el hijo de Tim, también, que está ahora con un nenito, tocando saxofón, y estoy a tocar, creo que con la Cocoban, siempre hay, ¿qué te puedo decir? Me llevo bien, porque me han pedido sugerencias, y con mucho gusto, me han dicho, mira, si tú sabes de algún instrumento, también está Mauri, que uno es un saxofonista de aquí, que regularmente me escribe, me dice, mira, estoy buscando esto, si tú lo consigues, y de hecho, con un libro de él, fue que yo pude estudiar, para entrar al conservatorio, entonces, como que sé. Entonces, en todo lo que, en todo transcurrir, todo lo que has pasado, ¿cuáles han sido los momentos más lindos de tu carrera? Mira, realmente recuerdo mis inicios, dentro de, vamos a decir la inconsciencia, porque, lo veo ahora, y en ese momento, no tenía que salir a trabajar, para costear mis estudios, ni tenía responsabilidades, y, 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 es un recuerdo muy bonito, porque estaba creciendo, profesionalmente, adecuando mi oído, sacando temas musicales, luego, te puedo decir que el proceso del conservatorio, que fue el segundo reto, así, vamos a decir, cuando salgo de aquí, no lo recuerdo tan, tan bonito, porque te digo, era una pela increíble, con esto de tuche arriba, después bajar para la OAS, oye, me perdía muchísimo, Dios mío, entonces, pero, luego con las orquestas, creo que, después que salgo del, el ambiente de merengue de mambo, es que, es que empiezo, vamos así a disfrutar, realmente, mi carrera, o sea, todos hay momentos lindos, pero si mis inicios, y ya luego de, de salir del merengue de mambo, de mambo, que empecé a tocar, con Dionis Fernández, y, y el conjunto Quisqueya, si, eso, esos tiempos, son muy, son muy valiosos para mí, entonces, ya luego, este tema de, de ser artista, tú sabes, es también, es algo, son experiencias, todas muy lindas, porque tú tienes cercanía, con la persona que te contrata, entonces, tú te vuelves parte, de su sentimiento, por ejemplo, mira, yo tengo una boda, y a mí me encantaría, que tú toques, o sea, ya con, simplemente tú ver que a ti, te están dando el honor, de participar, en un momento especial, tú obviamente, desde ya empiezas a disfrutar, el proceso, de la contratación, y de todo, entonces, sí, eso, eso es como, lo que más he disfrutado, y obviamente, cuando me llamaron, para grabar con Juan Luis Guerra, yo dije, ah, o sea, yo dije, en serio, oh Dios mío, y fue una experiencia muy linda, llegué al estudio, grabé, Yanina Rosado, que es la directora, fue que me contactó, y o sea, yo estoy ahí, y ellos no lo creían, con la rapidez, y lo bien que salió todo, entonces, algo, cada una de las etapas, realmente, ha sido bonita, y otras no tanto, pero, de todas tengo recuerdos lindos, es incómodo, tratar con Juan Luis, no, para nada, porque tú eres pequeña, entonces, no, realmente no, hablamos de términos musicales, bien, o sea, si es una persona, súper, súper amable, y tú te sientes, como en casa, o sea, tú llegas, él te dice, mira, tranquila, si hay algo en el papel, en la partitura, que tú tengas que chequear, no hay problema, no te preocupes, que lo vemos, o sea, no es nada así corrido, que tú llegues y dices, ay, ay, no, tú como que, todo tranquilo, todo de fluir, así como aquí, tú sabes, como que, otra cosa, es que yo veo que, en tus posts, siempre hay muchas personas, que te apoyan, muchas personas de aquí de Ocoa, siempre minaya, o cobeña, por todo lo alto, ¿cómo se siente ese cariño, ese afecto de tu pueblo? Súper bien, súper bien, o sea, es que, nadie puede, ser profeta en otra tierra, cuando no tiene como un respaldo, de donde viene, donde viene, o sea, ese apoyo, es lo que, lo que te decía al inicio, o sea, tú tener eso, es, tú, es fácil, tú conseguir el éxito, porque tú no, tú tienes de donde tú vienes, un respaldo de la gente que te quiere, de tu familia, de un amigo, que te distingue, y eso a la larga, o sea, te suma, te suma bastante, tanto espiritualmente, como personalmente, porque tú dices, espérate, o sea, la gente está valorando lo que yo hago, mi gente, mi gente, o sea, entonces sí, claro que sí, se siente, se siente muy, muy bien. No sé, me gustaría, que ese público, ese tu público, el público de Fluyendo, darle un consejito, tanto a las personas, como a los interesados también, en la parte de, de tocar algún instrumento, y luego del consejo, vamos a ver, un poquito de, de tu talento. Ok. Mira, yo creo que, la dedicación, ante todo, el encontrar pasión, en lo que te gusta, y dedicarle, todo el tiempo posible a eso, y como dije anteriormente, rodearte de personas, de las personas correctas, de las personas que te ayuden a crecer, a que siempre te estés preparando, a que hagas caso omiso, a los comentarios, a tus errores, por ejemplo, que uno también comete errores, a que tu referente sea siempre el crecimiento, independientemente, de todo lo que pasa, tu condición, con tu familia, tu condición personal, tu sexo, porque ahora todo es un problema, no, no, o sea, si uno está bien de aquí, todo, todo, va a salir, entonces, es primero uno como tener su conciencia bien puesta, hacer las pases con su personalidad, y luego encontrar pasión, una profesión, y rodearse de personas que te impulsen, y te ayuden a tu despegar, por ejemplo, yo aquí tuve, a vos lo que me dijo, mira, de aquí para el conservatorio, ok, te voy a conseguir el libro, después cuando llego allá, tengo a Crispin Fernández, que me dice, no, mira, vamos a arreglar la emboscadura, esto, te voy a recomendar con fulano, y recomendación, recomendación, obviamente, porque ya la dedicación y el talento, se estaba fomentado, o sea, hay que estar preparado también para la oportunidad, porque muchas veces, te llega la oportunidad, pero cuando te toca enfrentarla, pi, entonces, hay que estar también preparado para eso, y bueno, mi recomendación es esa, que siempre, tu recomendación, se insista, se insista, se insista, que si caes, mi recomendación es esta, que siempre persistas, que si caes, te levantes, que si fallaste una, intentes tres veces para volverlo a lograr, y no solo pasa con la música, sino en cualquier carrera, siempre tratar de recoger los errores, y aprender de ellos, y pues bueno, continuar adelante, obviamente, y dedicarle todo el tiempo posible, al instrumento, en el caso, de que sea la carrera musical, porque esto es, esto se vuelve un accesorio, que todo el tiempo, no lo tiene colgado, si no es en el show, es durante el estudio, entonces, esa es mi recomendación, esa parte, no te ha traído problemas de salud, no, de espalda, de cuello, nada, mira, con el tiempo, se van agregando, accesorios diferentes, porque si siempre, hay dolores de espalda, cuando tú tienes, este colgado aquí, en el cuello, sí, pero ya ahora, hay unos tipos, aquí de hombro, que distribuye, el peso del instrumento, o sea que, esa es la única, el único dolor, que sí he sentido, y es un dolor leve, no es algo que, tú no soportas, a mostrar, tu saxofón, claro que sí, el primero valió 12, pero ese no vale 12, ay Dios mío, lo bien que me sonaba, ese instrumento, mira, 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 con ese fue que yo, te digo, la gente me había tocando, y no lo creía, que yo estaba tocando, con un Bundy Selmer, porque era de una categoría, súper bajita, y la gente cree, que es el instrumento, pero al final, es el indio, que no es la flecha, es el indio, entonces, básicamente, este es, mi instrumento, ella está calentando la caña, sí, porque supieron que si no, no suena igual, entonces, según Wikipedia, saxofón, es un instrumento de viento, que se toca, haciendo unas compresiones pulmonares, pulmonares, eso, es de viento, sí, es de viento madera, está de viento metal, perdón, su construcción, obviamente, es de metal, como se puede ver, y se utiliza con una boquilla, yo en este caso, la utilizo de pasta, pero también hay boquillas de metal, y la caña, es de plástico, pero en este caso, esta es de bambú, he encontrado este cero, muy adecuado para mí, este es el saxofón alto, yo toco todos los saxofones, el barítono, el soprano, el tenor, y eso también me ha abierto muchas puertas, el poder tocar varios instrumentos, tú tienes un video que es así, que es como tocando diferentes saxofones, y cuatro saxofones, lo grabé y lo subí, y es eso, uno desarrollarse, sacar el mejor potencial, de la carrera que tú estés, o sea, entonces yo, sí tuve respaldo muchísimo, obviamente, económico, para poder comprar mis instrumentos, o sea, siempre hay que tratar de crecer, esto se toca con algo que va aquí, pero no sé dónde, claro, tramoya, esto es un collar, entonces, mira lo que te comentaba, por ejemplo esto, se agarra de acá, que ya no está todo directamente desde el cuello, porque el instrumento de por sí pesa, entonces, esto, obviamente necesita aire, entonces, entonces, la chiflera tú tienes alguno algún vídeo para ir sin copyright realmente no 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 porque me lo van a robar no bueno necesitábamos uno para dejarlo en el final porque será tu próximo episodio porque aquí seguimos fluyendo